Buenos días, mi nombre es Patricia Barrández Chávez, tengo 19 años, estoy en la Universidad Privada del Norte. Me gusta la fiesta, la celebración, la organización que se tiene en estas fiestas. Por supuesto ganar, pero más que todo conocer gente, hacer más amigos y ganar experiencia. Yo les recomendaría el frito, también probar la chicha, el sámbar y todos los platos de Cajamarca son muy buenos. Bueno, en sí existen tres actividades. La primera es el pregón que va a ser el viernes a las 7 de la noche. La segunda es el festival de la chicha y el pan, que va a ser el sábado 23 de enero a las 11 de la mañana. Después va a haber una fiesta donde van a haber muchos grupos, muchas bandas. La tercera es la gran hucha carnavalesa, que va a ser el 27 de febrero a las 1 de la tarde.